Muy bien, así es, pero estamos listos. Obviamente vamos a hablar el día de hoy acerca del Juanete. Por eso hoy nos acompaña Bocidar Bodo-Pivec. Vamos a hablar, doctor o traumatólogo, acerca de este tema que es tan importante, que es muy común y que inclusive hay personas que por vergüenza no asisten al médico, ¿sí o no, doctor? Sí, sí. Y que va más allá de la estética, porque 100% sí realmente le pasa factura del tema del dolor y demás en el pie, más allá de la estética, ¿verdad? Sí, bueno, gracias por la invitación. Realmente es un problema esto. Muchos lo consideran como que si fuera estético, pero yo no lo veo así, no porque sea ni su especialidad, sino que la gente no puede caminar. Claro, duele. O sea, yo me pongo a los hombres, digo yo, que caminen con un pie así. Me van a decir que eso es estético, eso no es estético. Eso es una alteración de la estructura del pie en la cual el pie se hizo para caminar sin dolor. Pero obviamente, tendríamos que remontarnos que es un problema que más se ve en las mujeres, es verdad. Ah, que en los hombres. Sí, en la proporción, qué sé yo, de 10 a 1. Ya, ¿y qué lo produce? Bueno, un poco la herencia, un poco la parte, yo entiendo la parte hormonal también en algún momento, pero también hay herencia en los niños, especialmente en las niñas, 8 o 9 años, he tenido que operarlas porque... ¿Hereditar el juanete? Sí, podría decirse que sí. ¿Y hasta qué edad uno tiene como decir, uy, me va a salir o no? A ver, hay unas que son muy precoces, como digo, en la niñez, y otras que aparecen en más o menos de los 20 años para adelante. En algún momento, usted le pregunta a la mamá, y mami, ¿de cuándo tiene este problema? Que tenía 30 años, me comenzó a aparecer. Llegaron los 30 años y se cumple como reloj, y la niña, ya la mujer, chica, mi mamá también tenía lo mismo. Claro. Otro problema es ya el problema degenerativo, el balance muscular, yo creo que un poco la osteoporosis hace también que el pie se va desbalanceando y se va dañando la estructura. ¿Y cuando es por osteoporosis se lo puede operar o ahí ya no? No, igual, o sea, si hay una deformidad y usted no puede caminar, hay que solucionarlo así tenga osteoporosis. Lo que hay que hacer es darle el tratamiento primero, preparar al paciente para tratar la osteoporosis y uno ya opera un hueso normal. Ok, doctor, ¿qué hay de cierto que el zapato en punta hace que se forme el juanete? Bueno, a nosotros nos va bien la estética en ese sentido, si vamos a hablarlo, pero es totalmente dañino el zapato en punta, ahí estamos viendo en imagen. O sea que no tengo puesto el zapato correcto, doctor. No, creo que no es el adecuado, pero ese es el pago de la vanidad, ¿no? Un poco. Si usted se toma una radiografía con el zapato. ¿Con el zapato? Sí, sí, sí. A veces nosotros cuando vemos las plantillas y vemos si está trabajando o no la plantilla, le tomamos una radiografía y vemos cómo está el pie. Si usted se toma una radiografía con ese zapato y va a decir usted, ese es mi pie. Ah, de verdad. Es que lo mete en un triángulo. Entonces, obviamente, está condicionando el problema de la deformidad. O sea que yo puedo crear, si sigo usando zapatos así, un juanete en mi pie. Hay que alternarlo, hay que alternarlo, sí. Está bien para la presentación, para la parte estética. Para el show, digamos. Un poquito. Para el cronio, para la salida. Sí, una cosa así está bien, pero hacer rutina yo creo que va a ser. Ya, doctor, y digamos que alguien procede y se realiza la operación. Tenemos una llamada, eso es prioridad. Hola, muy buenos días. Ketty desde La Troncal, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, nenita. ¿Cómo va? Una pregunta para el doctor. Por supuesto, cuéntenos. Sí, yo me he realizado una cirugía de juanete. Después de esa cirugía, ¿cuándo puedo volver a usar tacones, doctor? A ver. Mire, depende del tiempo que se hizo la cirugía, pero en general, ya ha pasado los dos o tres meses, usted puede usar un zapato cómodo. Ya los zapatos viejos tiene que descartarlos porque están dañados. Malvornados. Ya va a buscar el pie ese problema. Y no usen punta. Claro, lo que se aconseja es el tipo magnolia, que son tres o cuatro centímetros, que es algo que va bien con la estatura de nuestra población y que no le va a dañar. Y tratar de que sea no en punta, sino un poquito cómodo. Perfecto, 6023-674, el número telefónico para que usted sea parte de nuestra entrevista. Estamos hablando de el juanete, 6023-674. Doctor, ¿y estos zapatos que de repente tienen tiritas y agarran aquí? ¿Eso sí es bueno? Ya, mire, ahí sí tengo que decir algo. Cuando usted compre un zapato tipo sandalia, que no agarre acá en los dedos porque deforma. Tiene que coger aquí, aquí más vale, corrige. Si usted cierra esto, la tira... Después del juanete, digamos. Claro, aquí. Si usted coge aquí y ahí aprieta, perfecto. Mire que corrige. Pero si yo le pongo acá la tira, mire como deforma. Entonces, es preferir las sandalias esas de embonar que agarra a todos. Doctor, ¿y alguien que se operó, lo que quedó pendiente por la llamada, alguien que se operó, podría volverle a salir un juanete o ya no? Mire, uno tiene que determinar en la estructura del pie, si tiene pie plano, pie cabo, si el pie está inclinado el talón. Entonces, no solamente es el problema del juanete, es todo un conjunto del pie. Usted no puede valorarlo solamente por la parte de los dedos, no. Es en conjunto. Si usted no arregla un pie plano y corrige el juanete sin arreglar el pie plano, le va a fracasar. Va a volver el problema. Usted tiene que corregir, dejar la estructura alineada al pie y entonces ahí van a dar bien las cosas. O sea, hacer la técnica adecuada. ¿Y cuál tipo de recuperación es? Dos meses generalmente. Ya, ¿y sin caminar? Bueno, según la técnica, usted puede caminar desde el día que se opera y sale caminando todo lo demás. Pero hay situaciones en las cuales la técnica es diferente, entonces usted no puede permitirle que pise. Y permitirá cuando ya el hueso esté consolidado que más o menos al mes, mes y medio, más o menos. ¿Y que se va caminando o se va en zapato de caucho? No, hay unos zapatones de suela rígida para evitar casualmente que se me mueva donde están hechos los cortes del hueso. Perfecto, muy bien, interesante este tema del Juanete, como lo hablábamos al inicio del programa, de la entrevista. No es simplemente estética, sino que hay un problema de salud que hay atrás de eso que obviamente habría de corregirlo. Gracias doctor, como siempre nos gusta que hayan estado con nosotros. Y nos vamos a la pausa comercial. Ya venimos.